El fin de semana los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en la oficina de Palma del Norte en Osa recibieron a este tucán que llegó muy mal herido. Según información de la página de padrinos del Área de Conservación Osa, una familia lo entregó y debido a la gravedad de sus lesiones lo trasladaron al Centro de Rescate a Alturas. Informan que tenía un poco dañado el pico, con heridas ya antiguas y no podía volar. En el centro les indicaron que tenía muchos tumores y que no tenía opciones de vida. Gracias.